El agua cubre más del 70% de la Tierra. En la Tierra, el agua se encuentra en estado sólido, líquido y daseoso. Además, cubre las tres cuartas partes de la superficie terrestre en forma de pantanos, lagos, ríos, mares y océanos. Estos últimos contienen alrededor del 97% de toda el agua del planeta. Fue un aporte del Programa de Extensión de la Universidad Nacional de Pilar.